¿Cuál es el triunfo de los clásicos? Es un clásico, tal vez no se vio el mejor San Antonio, pero lo importante para ustedes es que fueron efectivos y se quedaron con los tres puntos. Sí, sí, obvio, nosotros intentamos todo el partido y bueno, como decís vos, es un clásico, hay que ganarlo como sea y por suerte quedaron tres puntos en casa. ¿Cómo ves el torneo? Porque ya se empieza a ver que hay algunos equipos que se empiezan a desprender, pero está todo muy parejo. Sí, sí, todos los partidos creo que se están viendo que algunos partidos se ganan más con el estado físico y la individualidad de algunos jugadores. Y bueno, nosotros por suerte tenemos un excelente plantel y un buen jugador físico y creo que eso se nota en la cancha y ahí marcamos la diferencia durante los 90 minutos. Más allá de la victoria que fueron efectivos y se quedaron con los tres puntos, ¿qué es lo que pensás que se tiene que corregir a futuro? Todo, creo que partido a partido, creo que todos los partidos hay que mejorar algo y bueno, eso se ve durante la semana. Siempre hay pequeñas cosas que hay que corregir y así San Andoño pueda seguir con este camino que creo que vamos bien y bueno, a meterle pata que el partido que viene para cerrar la fase creo que tenemos un partido que se nos viene periódico y bueno, ojalá se nos dé las cosas.